¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo cuento o no lo cuento? ¡Ay, qué miedo! Iba por la calle y me decían JB Noticias. Ahí está la de JB Noticias. Pero ya cuando yo hago el calendario, ya me gano, para bien o para mal, el nombre de Mónica Cabrera. ¿Cómo hacía Billis ese hombre cada vez que yo salía en el periódico? ¡Pero odiaba, odiaba que yo salía en ese periódico! No me hablaba. O sea, nos separamos así radicalmente porque tuvimos un problema grande en Buenos Aires y él se puso violento. Él me había intentado pegar, pero yo a la larga le pegué. ¿La fricción que surge con Sara fue porque tú estabas con él y ella había sido tu amiga? ¿Eso fue así? Eso tendrías que preguntárselo a ella. ¿De verdad? Porque yo en realidad no tengo la menor idea por qué se molestó. La señora Carla Chévez es culpable de que yo sea vedette. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.